Gracias Jesús, por ser todo para mí, gracias, bendito es su nombre, aleluya En este momento, en este día, vengo a ti, a decirte lo que siento Hay gozo en mi alma, hay gozo en mi ser, y todo es por ti, mi Dios Tú eres todo para mí, ya no hay nada que pedir, tú eres todo Te mostraste tu amor, con ellos en la cruz, te amo Cristo Señor Jesús, gracias yo te doy, por todo lo maravilloso que eres tú en mi vida Gracias por amarme tanto, gracias por darme vida Gracias por morir en la cruz, por mí y por el mundo Tú eres todo para mí, ya no hay nada que pedir, tú eres todo Te mostraste tu amor, con ellos en la cruz, te amo Cristo Y con hechos, lo demostró todo Jesús, en la cruz, todo lo demostró por amor Aleluya En este momento, en este día, vengo a ti, a decirte lo que siento Hay gozo en mi alma, hay gozo en mi ser, y todo es por ti, mi Dios Tú eres todo para mí, ya no hay nada que pedir, tú eres todo Te mostraste tu amor, con ellos en la cruz, te amo Cristo Señor Jesús, gracias yo te doy, por todo lo maravilloso que eres tú en mi vida Gracias por amarme tanto, gracias por darme vida Gracias por morir en la cruz, por mí y por el mundo Tú eres todo para mí, ya no hay nada que pedir, tú eres todo Demostraste tu amor, con ellos en la cruz, te amo Cristo